Miguel Herrera tiene claro que Carlos Vela se encuentra en buen nivel físico y listo para ser tomado en cuenta en selección nacional, pero tampoco lo obligará a integrarse con el equipo. Tras las declaraciones del ariete, quien dijo que prefiere pensar en la Real Sociedad antes que en el tri. Pero estaba físicamente bien y era llamado y seguía haciendo partícipe de la selección. A lo mejor criticado porque no hacía goles, pero con la idea clara que yo tenía de él. Entonces hoy Carlos entiendo que a lo mejor no está bien todavía en el ritmo, pero yo no lo quiero para que vaya mañana en la selección, lo quiero para el día 12, que es el partido contra Holanda y de Agosinó contra Bielorrusia. No me quita el sueño que venga o no venga. Yo la verdad que fui a un mundial y me parece que nadie se acordó quién estaban. Se acordaron de los 23 que nos representaron y eso fue lo más importante. Entonces no me quita el sueño. Si viene, tiene bienvenido, tiene las puertas abiertas. Estamos muy contentos de que él pueda estar con nosotros. Y si no viene, bueno, pues la decisión será completamente de él. La invitación está abierta. Vamos a definir cómo lo vamos a hacer Héctor González y yo, pero con esa idea la tenemos muy clara. Por lo pronto, el piojo predicó con el ejemplo. Encabezó la campaña de vacunación contra la influenza y fue uno de los primeros en colocar el brazo para ser inyectado contra dicho mal que se incrementa en época de frío.